Oye tú que te has pensado, gorilón gorilón no eres el amo No sé lo que tú te has pensado, gorilón gorilón no eres el amo Oye pana, sábado noche y esta música sonando en mi coche Ya quedo atrás, el trabajar, oye fiesta y voy a arrasar Y yo te canto mientras voy conduciendo, algo que se lo voy persintiendo En los de siempre, el gorilón es el portero del disco de conca Mi pana de a mí no nos dejan entrar, ni disimulando ni andando para atrás Porque se nota, cuando llegamos, ya fiesta la fiesta, somos disparos Y aquí está, ya el gorilón, el gorilón, delante nuestro, hasta el fiestón Pues oye brother, no te imaginas, más grande es un postavión Oye tú que te has pensado, gorilón gorilón no eres el amo No sé lo que tú te has pensado, gorilón gorilón no eres el amo Y mientras tanto la salsa sonando, vivo maniquel, solo van entrando Y el gorilón, la apagacheando, ya está morado De estar gozando y hasta aquí ya está bien, gorilón te digo Déjame entrar, o te arrepentirás Espejate el armario con la puerta de jodá No me dejas sentar, por envidiar a jamás Oye tú que te has pensado, gorilón gorilón no eres el amo No sé lo que tú te has pensado, gorilón gorilón no eres el amo No sé lo que tú te has pensado, gorilón gorilón no eres el amo Los brazos arriba y muevan la mano primero al frente Y ya a la derecha, luego a la izquierda y sigue La barriga y la cabeza arrapense y el pecho al copa golpense Y vuelta a empezar, y me go again Y tú ya sabes que soy bailarín, yo soy artista hasta bailo breaking Es mi padre que amo sin dejar y lo animo todo como tú ves Y hasta aquí ya está bien, que nunca más yo voy a entrar Que tú verás, que venga ya mi niña que la maraña va a empezar Oye tú que te has pensado, gorilón gorilón no eres el amo No sé lo que tú te has pensado, gorilón gorilón no eres el amo Y por qué no entras y llamas al amo Que estás pensado, si yo sé que tú solo eres un esclavo Que te busco la ruina te quedas en paro Que estás pensado, vete la barra del fondo amigo mi hermano Que yo sé que no dejas estar los hispanos Que estás pensado, y tú ya sabes que todos somos hermanos Que te hוא� la maraña va a empezar Pero mira, dejan se los hispanos Que estás pensado, porque mira gorilón gorilón Que estás pensado, que mira gorilón, mira gorilón, mira gorilón Que te ha pensado, que mira gorilón, mira gorilónегó Pero que me mira, que no me deja entrar Y nada más que me ha entrado, y dice mi coro Mira que me mira, que me deja entrar Pero me he ganado, porque me 나는 mira que me mira, no me deja entrar Mira que me mira no me deja entrar Quiero que mira que me mira no me deja entrar